¿Cuál es la verdad de la máquina? La máquina es la verdad. La verdad de la máquina nunca existió desde el 10 de diciembre a la fecha, nunca existió en el patrimonio de la municipalidad. En un apartado también del informe, nos preguntan y nos piden toda la documentación referida a esa máquina de 40 años de antigüedad, y nosotros hemos remitido, como les decía, no quiero confundirme en el número de decreto, como les dije que está puesto y se ha hecho público el informe, se ha hecho público el informe y yo se los puedo acercar, un decreto que da cuenta de la venta de la máquina con muchísima anterioridad al inicio de esta gestión. Ahora sí, usted dice que la máquina se vendió, pero que después está en un proceso de recuperación. Exactamente, porque la venta que se hizo fue ilegítima, y lo que hizo el Poder Ejecutivo actual es iniciar todas las actuaciones legales mediante los asesores y mediante los apoderados de la municipalidad, el procedimiento de recuperación. Por eso los concejales, la verdad, han perdido la brújula, no saben en dónde están, porque lo que nosotros queremos es recuperar la máquina lejos de venderla. Doctor, le pregunto, ya que usted es director de personal, porque nos llegaron algunas denuncias, ¿es cierto que se vende pasajes de velia dentro del municipio? No, eso es absolutamente mentira. Lo que hemos hecho es suscribir un convenio, que es importante, es un concepto poco aplicado acá, la responsabilidad social empresarial, la vida cuenta de la crisis, por el cual todos los empleados que quieran pueden obtener un descuento del 20% en los pasajes de la empresa.